La Fiscalía General de la República presentó la tarde de este lunes el requerimiento en contra del Pastor Carlos Rivas del Tabernáculo de Avivamiento Internacional por diferentes delitos. Estamos esperando todavía algunos resultados, sí tenemos experticias, peritajes respectivos donde sí podemos establecer que hay ilícitos por los cuales nosotros estamos en este momento acusando. Acusados por los delitos de amenaza, daños, violación y expresiones de violencia contra las mujeres. El abogado defensor adelantó que buscará que se implementen medidas sustitutivas a la detención y argumentó que su cliente cometió una infidelidad que calificó como responsable. Existen patrones de comportamiento en algunas etapas que se conoce como infidelidad responsable, aunque les parezca bastante atrevida la situación, pero en nuestro país, en nuestros medios es común que un hombre no solo conviva con su pareja. Según los querellantes, los delitos por los cuales se le acusa al Pastor Rivas no admiten conciliación. Nuestra Poderdante no nos ha dado facultades, no está interesada, ni tampoco los delitos permiten salidas alternadas. No hay conciliación en este tipo de delitos, no existe la conciliación, por lo tanto no tenemos esa autorización nosotros. La fecha para la audiencia inicial en contra del Pastor Rivas será el próximo miércoles 25 de marzo, a las 9 de la mañana, en el juzgado ya mencionado. Al finalizar el trámite de la denuncia, el Pastor Rivas agradeció el apoyo de sus seguidores. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento y mi certeza de que en este momento estoy lleno de paz, confiando en la justicia salvadoreña, confiando en lo que dice el artículo 11 y 12, la presunción de inocencia, y confiando en lo que la palabra de Dios enseña en Romanos 8, 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.